Samba pide zapatillas porque no quiere ir descalza La gente le dirá que para andar no le hacen falta Pero apenas puede hacerlo, tiene el cuerpo entumecido Y es que en el centro de la noche el suelo está siempre muy frío Así que escoge un rincón y se tumba currocada Y otra interna se le acerca y la tapa con unas mantas Y le dice a la enfermera que Samba está tiritando Y le inyectan y hace pan, dicen que irá mejorando Pero Samba no mejora y siente un fuerte dolor Para pasar la noche le dan paracetamol Y pasa así, una, dos, tres, cuatro y cinco semanas El 3106 es el número de Samba Y en diciembre una mañana dicen que suba a consulta Vuelve a pedir zapatillas y ahora el agente la insulta Cuando pide que la ayude a subir las escaleras Él dice ese no es mi curro que lo haga una enfermera Pero Samba se desmaya y apenas llega a escuchar Nos llevamos al 3106 al hospital Y llega en un coche patrulla pero ingresa ya sin vida Y el agente que la acompañó murmura Pero si ella estaba viva Sintonía de Radio Clara, lliure directa Espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació I anem a començar ja amb l'espai pel tancament de CIES Vull tinc els companys així ja un ratet esperant S'han portat bé, si no que els vaig a deixar parlar Comencem l'espai pel tancament de CIES Con cada última i més de mes Coincidint amb la convocatoria de concentració mensual Davant la porta hablaba de CIES I comencen amb l'espai habitual També, ja des de faus mesos Amb esta cansa de Nacho Vegas De crímenes cantados Que cada vegada que la escoltem Ens fica despeix de punta Amb este cas de Samba La historia de Samba La situació dels CIES, de la luce Impresionante, Nacho Vegas Sí, anem a començar Este espai pel tancament de CIES Recordant això Que esta vesprada tenim una cita Com tots els dimarts de mes Des de fa deu anys Ens trobarem davant de la porta blava Ahí en el doctor Wasman 52-54 Per tornar a recordar Que hi ha una realitat de tancament De privació de drets humans bàsics Per part d'un grapat enorme de persones En este cas en València Però també en altres puestos Entón, amb tots els dimarts Estarem allà, un grapat de gent Per dir a la ciutat valenciana Que ja és hora Que estan els CIES de Zapadores Que diguem coloquialment Però també tots els CIES De tota Espanya Això és el que hi ha que reclamar Perquè al CIE de Zapadores Passa el que estava contant Nacho Vegas de Samba I passa també el que va passar així A l'estiu Amb el cas de Maruant Maruant En Juliol En Juliol Que per cert, no sé Allà vaig a liar-la jo No sé si hi ha alguna novetat O si us podeu contar alguna cosa Al voltant del cas No, contar que el procés judicial continua Que realment hi ha positives expectatives Que es fa justícia I que, bueno, ja sabem que la justícia és lenta I que aquests processos d'instrucció També són lentos Però nosaltres estem recolzant de la família Perquè ho porta la família Estem recolzant de la família Mitjançant els abogats Que tenen al seu abast I en efecte no podem dir detalls Encara, per una qüestió Fin de prudència Però la cosa no s'ha oblidat Sino que va bé I té bones expectatives Deies que la justícia és lenta I aquesta setmana Hem tingut un bon exemple Que és el cas del accident De la línia o del metro 14 anys 14 anys, no? Claro Per parlar Javier, que te tenemos ahí muy callado Vicent no te deja hablar No, no Como siempre La situación de los CIE Para aquellos que escuchan por primera vez Pues es una situación de inhumanidad total Seis personas compartiendo una misma celda Que se les cierra por la noche Y no se les abre hasta por la mañana Con lo cual tienen que hacer sus necesidades Dentro de la propia celda En una situación de inseguridad total Que saben cuándo entran Pero no cuándo van a salir de allí Ya que es por la mañana Cuando hacen un listado Les llaman Y entonces están a la expectativa Me van a deportar a mi país Me van a dejar en libertad Así durante los 60 días Que pueden estar encerrados en el CIE Pensando en cada uno de nosotros En una situación así Pues realmente la gente que está Están totalmente desmoralizados Hundidos Algunos incluso que llevan 15, 20 años Como un chico que estamos ahora siguiendo 20 años en España Pero no tiene papeles Posiblemente estamos convencidos De que a este chico No lo van a poder deportar Pero lo van a tener castigado Es triste decirlo Pero lo van a tener castigado Durante 60 días En esa situación De no hacer nada Y esperar en cada momento Si te llamamos para ser deportado O si te llamamos Para dejarte de nuevo en libertad En esta situación El papel de las ONGs Y de la campaña CIE es no Hacemos por un lado La visibilidad externa De lo que está ocurriendo Dentro del CIE Y por eso está El grupo de acompañamiento Gente que entra Prácticamente todos los días En el CIE Por turnos vamos entrando Y visitando A esas personas Que están dentro Haciendo esa campaña Esa labor de acompañamiento De ponernos en contacto Con los abogados Tener en cuenta Que cuando llega Una patera litoral Y es detenidos Son detenidos A veces El mismo abogado Atiende hasta 15 personas 15 personas Para un solo abogado Que puede ser Por ejemplo De Almería Con lo cual El abogado de oficio De las personas Que están internadas En Valencia Su abogado de oficio Es de Almería Imaginaos que ese abogado De oficio Ni va a visitarlos Ni una sola vez Ni prácticamente Va a hacer casi nada Para resolver La situación De esta persona Y Simplemente Pues las Las personas De acompañamiento Nos ponemos en contacto Con los abogados Si se puede hacer algo Y sobre todo Un poco es compartir También humanidad Con esta gente Para decir No todos pensamos igual Aunque las leyes Son como son Que sepáis Que hay ciudadanos También en España Que estamos totalmente En contra De estos centros De internamiento Que atentan Contra cualquier sentido común Y atentan Contra los derechos De cualquier ser humano Esto está ocurriendo Aquí en el CIE De Zapadores Últimamente Tenemos bastantes quejas Las ONGs Que entramos Que es que la policía Cada vez Con más frecuencia Una vez que te desplazas Hasta el centro De internamiento Llegas allí Y te dicen Que no puedes entrar A visitar Aquella persona Que estás visitando Porque simplemente No tienen suficiente Personal Para atender A las ONGs Y tal como vamos Nos tenemos que volver A nuestra casa Y esta persona Que tenía esperando Que estaba prevista En nuestra visita Pues no se puede hacer Y esto como digo Cada vez Es más frecuente Que simplemente La excusa De no tenemos Personal suficiente Y por lo tanto Ustedes No pueden entrar A visitar A estas personas Esto es algo Que está ocurriendo Y que nos gustaría También Que tanto el juzgado Como delegación Del gobierno Intervinieran Para decir Si la policía No tiene suficiente Personal Pues que pongan Que pongan el personal Que haga falta Pero que al menos Esta posibilidad Y este derecho Que tienen los internos De ser atendidos Por las ONGs Pues debería respetarse Evidentemente Es decir Y concretamente De la campanya Con lo cual La lluita De que De que De que De que De que Es menor De edad Y por tanto Es una Ilegalidad Que estiga Tancada En los pies Tan confica La mateixa Ley de estanchería Tenemos una Telefonada Hoy en que Voy a realizaros Una pregunta Directamente A Neva Traurela En antena Buen día Buenos días Hola Buenos días Mira Quería Quería que Dijerais Vosotros Si sabéis Es que Esta semana No os puedo decir Bueno Esta semana Estamos al principio De semana Supongo que fue Sería ayer Quizás Es que a veces Se me olvida Vale Esta semana Han dicho En una emisora No en esta Que En el centro De Aluche De Madrid Se estaban haciendo Desde el centro De Aluche Llamada A las ONGs Que vais A los CIES Que estáis colaborando Un poco En apoyo De la gente De ahí dentro Para que llevaran Ropa de abrigo Porque Pero esto lo hacía Directamente O sea Se hacía Desde las instituciones Administrativas Se estaba llamando Las ONGs Para que llevaran Ropa de abrigo Porque a ellos No les llegaba El presupuesto Y esto Ya me pareció O sea Que tenían Allí a la gente Pues igual Con una camiseta De algodón Porque no Porque no tenían Ropa de abrigo Y bueno No es que yo Desde luego Para nada Yo estar esa tarde Como tantas veces Allí Para que nos lo cierren Pero claro Ya es que es el colmo Esto salió Una persona Del servicio Jesuita De migraciones De migraciones Y estas llamadas Que hacían Era desde Aluche Nada Simplemente Lo dejo ahí Porque ya es que De verdad Confirmo lo que Está diciendo Es que vamos Para atrás Pero para atrás De una manera Vergonzosa Vergonzante Y de todas las maneras Nada Solo eso Ánimos Y nos vemos Desde Madrid Salud Pues por desgracia Esto que dices No es solo De Aluche De Madrid Sino que también Ocurre en Zapadores Estos días de frío Que fue La semana pasada La semana pasada Recuerdo Este domingo No el anterior A nosotros Nos dijeron Directamente Los chicos Que dormían Con la ropa puesta Porque lo único Que les daban Era una mantita Que les llegaba Muy pequeña Y entonces Tenían que dormir Con la ropa Puesta Y encima La mantita Por lo tanto Esto es algo Que también Está ocurriendo En el CIE De Valencia De Zapadores Les decimos Pedir de ropa Pedir ropa A la Cruz Roja Y dicen Que ya se les ha acabado El presupuesto Y que no tienen más Con lo cual Realmente Esto ocurre Y está ocurriendo Y es algo Que dices Pero como es posible No solamente eso Sino que incluso Nos comentaron Agua caliente No funciona Con lo cual Con el frío Que hacía Si se querían Tenían que ducharse Con agua fría Porque el agua caliente No funcionaba Y cuando funciona El agua caliente No sale agua caliente Sale agua hirviendo Con lo cual No hay un equilibrio Es decir Son todos Situaciones De deshumanización Que realmente Esto no tiene sentido Ahora nos van a Querer callar Un poco la boca Que lo van a arreglar Que se va a cerrar Para hacer arreglos Pero en el fondo Van a hacer chapuzas De una situación Que nosotros queremos Es que no se arregla De una simple falta Administrativa Que tenga una consecuencia Desmesurada Respecte de la falta Pues bueno Pues así no es Yo he insistido Un poquito En lo que estábamos diciendo Nosotros Parlem constantmente De las malas condiciones Como estaba recordando De las malas condiciones De las malas condiciones De las CIES Ahora es el tema Del fred Pero cuando es el tema Del calor Exactamente Lo mismo Y ahora es el tema De la puja Y las goteras Y las finestras Que no tanquen Correctamente Esa es la situación Normal y diaria Cotidiana De las CIES Que en la lucha Demanen roba Y mantes No me extraña Así No hay En esa situación Pero es que Podría haberla Exactamente igual Pero lo que estaba diciendo Si no vols Demanar mantes Pues te chites La maldita roba Que portes todo el día Son las condiciones De las CIES Es que de alguna forma Tienen que cambiar Para que Allá no siguen parches Que ni has que fijar Y obviamente La única forma De que no ni has que En parches Es el tancamiento Inmediato y directo Javier Sí Aquí se nos están dando Ahora Por ejemplo Teníamos un aviso De compañeros Que conocen Todo el tema De los vuelos De deportación Ayer salió Un vuelo De deportación Hacia Mauritania Creía que iba a decir Eso Eva Cuando ha dicho Referido ayer Va a hablar Sobre el aviso Que había De vuelo De deportación Entonces Esos vuelos De deportación El problema Que ahora ya Se ha detectado Sobre todo Por el JSM De que En algunos De los vuelos De deportación A Mauritania No solamente Se lleva A gente De Mauritania Sino que se lleva A gente De otros países Como es de Mali Con lo cual Los abandonan En Mauritania Para que ellos Por su cuenta Si quieren Vuelvan a su país De origen País Que con un conflicto Interno Militar Y en situaciones Que realmente Atentan Como pasó Hace unos años De gente De gente Que se deportaba A Marruecos Y luego Los dejaban En el desierto Para que volvieran Por el desierto A su país De origen Que seguramente Sería Níger O Mali Esto también Está ocurriendo En este momento Y el vuelo De deportación De ayer Posiblemente Además de gente De Mauritania Fuera de otros países Una otra cuestión Que cal también recordar Es lo que Les tornas En caliente Las vueltas De voluciones En caliente Parece ser que Ahí el mateix Desde Europa Ens quitarà L'atención Que eso Es una il·legalidad Una il·legalidad Que venimos Fent en España Desde fa Un grapat De temps Y que Estem Pues eso Sinceramente Cuando uno Passa La frontera O pega un pas En Melilla Automáticamente Es torna Sinse ninguna Suiz Sinse ninguna Consideración A la su situación Ni res Y eso está Totalmente Prohibido Para repetejar La legislación Europea Hasta el punto Que ha sigut De Europa La que nos Tira Que quitar L'atención De que Nos continúe Fent De esa práctica Que es Muy habitual Per parte De la policía De frontera Si Parlando De Bueno De Les tornadas En caliente Y sobre todo De 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 Si ya Es denunciable De 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 En Mali Esta vez Díguen ¿No? Y luego Hay una realidad Que sobre todo Los subsaharianos Se está produciendo Con ellos Y esto es algo Que ha pasado siempre Cuando un chico Subsahariano Llega a España Y es deportado Este chico Jamás Jamás Va a volver A su casa Porque para poder Venir aquí Su familia Sus amigos Han tenido que aportar Entre todos Han tenido que aportar Un dinero Para poder venir aquí Si ahora Él vuelve Con las manos vacías Sin poder devolverles Absolutamente Ese dinero Él no solamente Es un fracasado Sino que Está totalmente Mal visto Y estas personas Que son de vueltas A África Van Rondando por el mundo Pero nunca jamás Volverán Incluso dará la impresión Y parecerá Preferible Que digan Que ha muerto Que está vivo Porque él A su casa A su familia A su ambiente Jamás va a volver Es romper Lo que es El proceso De una persona Que quiere vivir Y quiere ganarse la vida Muchos de los que Ahora están llegando Que la mayoría Ahora ya no son Del Sahel Sino que Son argelinos Y de Marruecos Del Magreb Estas personas Muchos de ellos Vienen Fundamentalmente Su interés Llegar a Francia Donde tienen su familia Donde tienen hermanos Donde algunos Tienen Toda una red Y lo único Que pasan por España Es para poder Llegar a Francia Pero aquí Se les detiene Se les corta Su proceso migratorio Y son devueltos Sabiendo Que cuando son devueltos Van a intentarlo Otra vez Es que no les queda más Y si en una de ellas Se quedan En el Mediterráneo Como tantos Y tantos Se quedan En el Mediterráneo Entonces Si que habrá acabado Su proceso migratorio Pero mientras Se les sigan Devolviendo Ellos Volverán Otra vez A intentar Llegar A donde ven Que pueden vivir Clar Porque el vindre El fugir Del seus Jocs D'origen Es cuestión De necesidad No es Per gust Ningún migra Per gust Eso es una idea Que tenemos que tener Tan clara Que nos hay que Entender Porque no hay Personas Centenas Milers de personas Que son capaces De afrontar Tot el riesgo Que suposa Ficarse en alta mar O recórrer Milers de kilómetros Del desert Para sencillamente Fugir Fugir De una situación De miseria O de conflicte O sencillamente O sencillamente El dret A hacer un proyecto De vida Millor Como cualquier Persona De nosotros Poden hacer Y ellos En todas las dificultades Eso es lo que estamos hablando Javier Vicenç Se nos acaba Se nos acaba el tiempo No sé si voleu Afectir Incidir en algún punto Si no recordar Altra vez Que cada última Dimens de mes Y hoy es el día Ya convocatòria De concentración Davante el CIE De Zapadors Avinguda Doctor Guadmán 554 Ahí estarem No Recordar una cosa Que la semana pasada O el mes pasa Pero por favor Perdón Digueis Javi Y que yo Me pareixer important La concentración Des de mes Cada mes Es una De les tasques Que fem Desde la campanya Y por tanto Toda la gente Que está en acompañamiento Y que entra Como decía abans Javi Prácticamente Todos los días Uno u otro Entra todos los días I ya también Es una llavor Evidentemente Més silenciosa Menos visible Pero que cal que Todo el mundo Que estén Per el tancamiento De CIE Sea en consens Esta vez Para De alguna forma La concentración Recolzem Lo que Lo que están Fentando una otra gente La gente De CIE No De la campanya CIE No De acompañamiento Pero además Manifestando De dimarts De dimarts 28 de gener A partir de Les 5 y mitja Van a estar Recollint Signatures Para la iniciativa Europea David Hach Peratotón De las denuncias De malos tratos De abusos sexuales De torturas Fallecieron Samba Martínez En el CIE De Alux En 2011 Y de eso Que haya En el CIE